Vámonos para la casa. ¿Qué vas a hacer? Ah, mira el portón. Ay, tío, lo bueno que ya nos vamos de aquí, pero ahí sí que te seguimos animándote. Mira aquí, mira aquí, no hay nadie, mira. Son las que están allá. La mamá. Ya ponemos un reteo, vámonos. Y ya estuvo. Pero están encerrados. Ellos están encerrados. Pues ya. Ya. Vamos. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, te voy! Espérate, espérate. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahí está bien? ¡Para la cara! Tío. Tío, allá está bien. Está bien. Voy a cerrar el portón. Vaya. No, no, te oles. Ay, te oles por todo. Teo, pero... Así que se quede, vámonos. Ninguno se nos va a dejar ya, hombre. Teo, pero está en tu casa, teo. ¿Vas a ir a ver? ¿Vas a ir a ver? Espérame. ¿Dónde van? Ay, aquí no puedo bajar yo. Aquí no puedo bajar. Yo no puedo bajar aquí. ¿Qué? 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 No puedo bajar. ¿Qué? ¿Qué? Agárrame aquí, ahorita me va. Que se lo pase. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Me da miedo ir allá. Ay, Dios mío. Apúrate, que díselo. ¿Dónde te distece? ¿Está bien? Sí. Venga, acá. Venga, acá. A ver. Miren, ve, aquí no podía bajar yo. Sí, porque ahí como hay agua, pa. ¿Dónde está, teo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está chulo? ¿Lo pocaste de qué? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, yo ahí por ahí me tengo que tirar. Agarra aquí. Vamos, mi amor. ¿Qué pasa? Vamos para adelante. Ah, vaya, vaya, vaya. Date un poco para adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¿Qué, mamá? ¿Usted lo vio? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? No. ¡Párenla con cara a usted! No sé si lo enfoqué. ¿Usted para qué fueron? ¿Puede? ¿Usted la puta? ¿Digamos? No, ya nada. ¿No estaba ya? Ya no estaba. No, ya nada, doña Cela. ¿Qué horas son, paí? Casi a las 12. ¿Qué horas sentía chula? ¿Entra el teléfono? Casi a las 12. 12 y 25. ¿12 y 25? ¡A la cara! ¿Usted la andó a su mediodía? Sí, casi. Puro mediodía, ¿no? ¡Apa la cara! ¿Qué hago? ¿No, señorita? ¿Voy? Oye, esta vez, se pusieron más enojados que usted está subiendo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando uno... Bueno, es bueno que oreja, pero ya con eso a veces ellos se enojan o cuando alguien está bien enfermo se enojan que llegue el alumno de pastores a orar sino que se meten en otro cuerpo. Ajá, exacto. Eso es el enojo que tienen ellos porque ellos quieren ganárselo y ganárselo. ¿Y tú te digo por qué? Digo todo eso porque en casa nos estamos haciendo una casa. Ah. Tengo más dormos pero tengo una casa casi todo el día se mantendemos ahí. Es cierto. Y ahí en la casa casi no se impulsan. Casi no se mantienen. No, tal vez... O sea, más por decir así, casi como que abandonadito se podría decir. Ajá, porque... Ya la manera de que pueda ir a seguir y es posible. Mucho es lo que está pasando. Mucho lo dejó vos de ahí. Lo que pasa es que ya de los tres años que llevamos aquí ya más que esa casa no mucho la usamos, solo para dormir la usamos nada más. Como no damos ni nada, todo el día queda solito. Esas cosas malas. ¿Estás acá en misa? ¿Dónde aquí? ¿Quién quiere estudiar misa? Sí. ¿Quién quiere que el Dios quede con ustedes? Voy a la misa, ahí tenés cuidado. Cuidado, vamos a botar a otra ahí. Va a poder. Va a poder misa. Con cuidado siempre. El misa está corriendo. Sí, él tiene que ir a estudiar. Ahora sí, todos. Y como ya es un poco chico, mira ese maestro que ven ahí, ese es del instituto donde él estudia. Mira, voy corriendo. Y se fue. Ah, sí, el profesor, mira. Sí, ese es un profesor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Agárrenme aquí, agárrenme aquí. Ay, ay. Ay, ay, ay. Pobrecito, profesor, se cambiaron. Solo su pantalón se le extinguía. Ay, es que eso está feo. Y era que un leoncito se va a la muerte. Bueno. Ay, es que... Ay, es un teléfono. Y... No, es un teléfono. No, es el cuento de su moto. El que se golpeó el pie. Se golpeó. Ah, el espejo. El espejo de la moto. El espejo de la moto. Ajá. Al regreso ha cambiado. Pobrecito. ¿Cuánto pasa usted? El policía nunca lo hizo. Ajá. ¿Dónde dijo fue allá? Sí, la verdad. Todos hemos estudiado con él. Ah, con él estudian Ayola. Yo igual. Yo... Sí, se manchó bastante. El cabal enfocando a mí si estábamos nosotros. ¿Verdad que nosotros quedamos bien? Oh... No, 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 no. Ay. Tengo que ser correcto. No, no. No, no, no. El más rápido, el más peor se pasa. Sí, no. Hacer las cosas a la ligera no sirve también. Así es, cuando uno quiere más la de las formas. Todo el que va atrasado, dice. Un poco más rápido que el que llega a llegar más pío le pasa. Es que por ahí no se viera. El camino es para acá. Ahí ya está jodido ese camino. Yo cabal vi cuando ya iba con su... Sí, como yo ya no había que hacer. Yo no supe como... Qué somatón se llevó el pobre profesor. Y su pantalón se en este. Ajá. ¿Una bañarse otra vez de nuevo a la casa? Ay Dios, y más atrasado. ¿Qué? Sí. Y el que venía manejando el espacio. Ajá. Si venía manejando el espacio. Si venía el espacio, ahí dijo. Más duro si hubiera sido. Y es que todavía en el lodo hubiera sido. Si venía en la carretera y yo no sé hacer nada. Ay Dios. La cara cerrada, por favor. Pobrecito. No sé lo que él le enseñara a los niños, a los jóvenes. Sí, porque él ya es... Jóvenes, porque ya es básico. Los profesores. Sí. Es hora de todos los niños, a medio día. Ya salir de la escuela. Estuditos. Para descansarlos. Para hacer sus tareas. Porque ellos todos los días dejan tareas. Ajá. Todos los días dejan uno, uno, otro y otro. Lo bueno es que ya salimos de acá y... y ahorita vamos a ver qué hacemos.